Ahora voy a tocar este que empecé a tocar recién. Es un tema que se llama plegaria global. Entonces, cuando lo empecé a componer, quería encontrar algo que fuera muy sencillo y muy pegadizo. ¿Por qué? Porque esto sería como una especie de plegaria global que vamos a hacer. El que se anime incluso a atarrar la melodía está permitido y sería muy bonito también. Son cuatro notas en realidad. Pero bueno, yo voy a ir cambiando un poquito la armonía y voy a ir repitiendo este leitmotiv, que sería algo así. Perdón, voy a empezar a ir adornándolas un poquito. Pero bueno, la idea es eso, ¿eh? O sea, cantarla aunque sea mentalmente o cantarla vocalmente, como quieran. Pero bueno, vamos a hacer esta plegaria global que encierra todo lo que ustedes se imaginan. Lo que podemos... Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, ni mucho menos. Tiene que ver más bien con una parte espiritual que tenemos los seres humanos. Y que siempre está, al margen de... Aún los ateos, yo creo que son espirituales también en alguna medida, ¿no? En algún momento. Y bueno, entonces, como les digo, cada uno con sus dioses, cada uno con sus religiones, cada uno con sus creencias. Pero sí, unir una especie de plegaria global. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.